Hola, hola, hola amigos, que tal, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que tengas la oportunidad de estarnos viendo como siempre, imagínate despertar, vamos saliendo de la cabaña, esta es la cabaña en la que estamos, ya te estaré haciendo un video resumen, te lo estaremos mostrando de todo este complejo, pero quiero guardar un poco de silencio para que escuches todavía las aves y el ruido del agua, te lo voy a mostrar desde luego, eso que ya son las nueve de la mañana, me estoy levantando a las nueve de la mañana hoy domingo y escucha y siente, no sé si te puedo transmitir el realmente en donde estamos, este lugar está en Amacueca, te había comentado que está en este lugar de Amacueca, estamos entre los cafetales, entre los nogales que dan nuez, nuez, café y pitaya, y justamente este lugar así es, este lugar tiene esa magia que te atrapa esos tres puntos, esos tres clímax, tienes desde luego, su camino ya, y así despiertas, entre sonidos de la naturaleza, desde luego hay algunos vecinos todavía que tienen gallos, pero hay canto de aves, endémicas de aquí de este lugar, y lo más majestuoso, lo maravilloso, es escuchar este río de agua, ve, la verdad está increíble, estas cabañas y este desarrollo, pues esto es lo que te puedo decir que es Amacueca, este lugar lo definiría como lo que es Amacueca. Amacueca, es increíble, un lugar bendecido, ¿por qué dices eso Carlos? Nace el agua, el agua te había comentado en los videos anteriores que es de manantial, no hay agua potable, no hay agua, no me refiero a agua potable con la que te bañas, agua para tomar, el agua que tomas viene de manantiales aquí en Amacueca, viene entubada, hay un proceso nada más de clorificación que le quieren dar para evitar cualquier situación, pero viene pura de manantial, y simplemente al escuchar este sonido, así de relajante es este lugar, así de relajante, son estas cabañas. El dueño de este lugar ha traído diferentes esculturas y quiere convertirlo en un, como en un museo escultórico natural, esto es parte de la magia de Amacueca. Dime si no quieres despertar un día así, dime si no estás cansado de la ciudad, de escuchar los camiones, autos, todo. Hoy, pues hoy están haciendo unos arreglos, porque obviamente vino, vino el dueño, está el dueño aquí, y está queriendo avanzar rápido en un fin de semana, por eso se alcanza a filtrar un poco de ruido, de ruido ambiente. Creo que es el vecino el que está construyendo, allá a lo lejos, pero, ¿qué te puedo decir si despiertas con estos árboles, si despiertas con este sonido de la naturaleza? Son seis cabañas, son seis cabañas que están, ahora sí que, incrustadas aquí entre la naturaleza, y esta parte, pues, ¿qué te puedo decir? Es simplemente increíble. Si no te relaja escuchar el agua, si no te relaja en este parte, mira, por ahí arriba creo que estoy viendo un... A ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver, creo que vi algo en un árbol, creo que vi un changuito en un árbol, no, es una ardilla, una ardilla, una ardilla, por acá anda arriba, ya la viste, ahí está saltando, viene por las nueces, de este nogal, esta es la naturaleza en su máximo esplendor, ahí está, ahí anda la ardilla, si lo alcanza a ver, sí, yo creo que sí, ahí está, no te vayas, no te vayas, saltó, déjame ver, ¿dónde anda? Aquí anda, ahí está, ya la viste, ahí, un poquito menos, ahí está la ardilla, comiendo nueces, esto es Zamacueca, Jalisco, y este complejo ya está listo para recibirte, qué falta, Carlos, ¿por qué no se ha dado a conocer a Zamacueca? porque tan solo lleva siete años el desarrollo, todavía, todavía no lo conocen nuestros amigos de Guadalajara, pasan por aquí cuando van a Tapalpa, pero dicen, no, a Zamacueca, no, vámonos directo a Tapalpa, desconocen, y te pido de favor que no los etiquetes, y créeme lo que, que lo que te voy a decir, este, pudiera sonar de manera envidiosa, pero estuve tentado a no hacer el video, a no darte a conocer este lugar, porque sabía que si lo damos a conocer, van a venir más amigos, van a venir más turistas, y, y el ser humano somos complicados, pero este, este lugar, esta es la magia que te atrapa de Zamacueca, si lo pudiera resumir en una sola imagen es esto, la naturaleza, en una ciudad limpia, en una ciudad donde el agua, el agua viene de manantial, el agua que tú tomas, el agua que tú tomas viene de manantial, y lo único que te le adicionan es un poquito cloro para asegurar que esa agua la utilices, sin mayor problema, pero esto es Zamacueca, Jalisco, tú todavía no lo conoces, no, está cerca de Tapalpa, hoy vamos a ir a Tapalpa, hoy ya nos vamos, nos regresamos hoy, vamos a conocer Tapalpa también, te voy, vamos a, a conocer esta parte de Jalisco, pero aquí está Zamacueca, y esta zona, le pasó lo mismo que a Chavinda, que a Chavinda Michoacán, que alguna vez hice video, y les mando saludos allá a mis amigos de Chavinda, quedó aislada en la carretera, está a dos kilómetros la carretera, pasó a dos kilómetros, y la autopista pasó a seis, entonces simplemente quedó aislada en el tiempo, pero está increíble. Así que, estas cabañas, el complejo completo, es, ay, de verdad, muy accesible. Espero pronto volver, y quedarnos un par de días, y poder venir con toda la familia, que puedan disfrutar esto, que puedan conocer este lugar. En las cabañas no se filtra nada de frío, están súper acogedoras, están súper lindas, están, tienen internet, su televisión de plasma, Netflix, YouTube, Spotify, todas las cuentas que te puedes imaginar, todo lo que es la modernidad, en una cabaña, y lo que es la naturaleza en el otro lado. Y simplemente el despertar y escuchar el agua, más allá de que ahorita estén los vecinos haciendo algo, esto está increíble. Desde ayer que llegamos, dije, wow, me dormí tarde precisamente disfrutando, y llovió. Así que ando súper relajado, lleno de energía justo antes de entrar ya a la escuela mañana. Así que, digo, bueno, yo no voy a entrar, pero todos los que vamos a entrar, y toda la energía que se ocupa para que nuestros hijos entren a la escuela. Cafetales, nogales, y los árboles de pitaya. Creo que también tienen un nombre específico. Pero bueno, ¿qué se puede pedir? Obviamente, pues bueno, están chiquitas las plantitas todavía de café, pero ahí van. Los nogales están enormes, y el cuidado que tienen aquí, y amor por la naturaleza es increíble, porque saben, los zamacuacenses saben que ellos viven de esto, de cuidar sus árboles, de la nuez, del café, y de las pitayas. Hay cerveza de pitaya, hay café artesanal, desde luego esto es orgánico, esto es tal cual, no hay químicos, simplemente esperar a que maduren los ganos, y los puedas estar consumiendo en una rica taza de café. Esto es vivir en armonía con la naturaleza. Wow, simplemente hermoso, hermoso. Sé que me van a preguntar, Carlos, ¿dónde está? Carlos, ¿cómo llego? Yo creo que, si quieres una experiencia de pueblo, de verdaderamente un pueblo chico, pequeño, que no tenga todo el, el, el spring break de los jóvenes, es decir, que no vengas a reventarte, aunque puedes reventarte, o puedes hacer lo que quieras, después, pero, pero que vengas, a esa, a esa zona un poco más, más de contacto, más de sentir la naturaleza, yo creo que a Macueca es la opción. Ayer tuve la oportunidad de hacer una entrevista, también inédita, ya te la estaré compartiendo un poco más adelante, con la alcaldesa, una charla, más que entrevista, fue una charla, conocer un poco más, el lado humano, de nuestra gente de por acá, que también el concepto, yo creo que lo vamos a seguir replicando, no es nuevo, ya se ha hecho, pero vamos a ver si les gusta, si les agrada el concepto. Hoy, pues hoy este es mi domingo, así despertamos en este domingo, y no me envidies, puedes estar aquí tú, puedes venir tú, puedes conocer tú, y puedes tener tu propia experiencia, te podrá gustar, no te podrá gustar, cuánto pagarías, te lo voy a poner en retrospectiva, cuánto pagarías, por amanecer, entre nogales, cafetales, ardillas, ahí sigue la ardilla, sigue comiendo nueces, por allá está mano arriba, y el agua a fluir, toda esta energía, cuánto, cuánto, cuánto estarías dispuesto a pagar, cuánto vale, cuánto, yo creo que, sin menospreciar otras ciudades, pero este concepto, que crearon aquí, está increíble, el sonido que escuchas, es justamente, estamos ya en la división, el vecino aquí está, está haciendo algo, lo acaba de empezar a hacer, no lo estaba haciendo, entonces no la podemos decir, cállate para mi video, no verdad, pero aquí está, mira, aquí llegamos a la división, y por ahí anda cortando algo el vecino, pero bueno, zafado de que esté haciendo, en una jornada de trabajo, lo mejor dominical para él, pues esto está así, y estas son las cabañas, estas son las cabañas, tienen leña, claro, en abundancia, ¿a qué huele Carlos? híjole, huele a madera, huele, pues no sé, a fresco, no sé cómo describirte, la frescura del lugar, es pura madera, ya te las estaré compartiendo, desde antes que llegáramos, hicimos el video, ya te lo estaré compartiendo, y justo aquí está, mira, nogales, pitayos por acá, cafetales, eh, granados, este granado, por acá el estacionamiento, y aquí está la zona de pitayos, mira, desde luego las diferentes arañitas, mira que, a ver si se ve, si se ve, no se ve, bueno, se alcanza, a desenfocar, y aquí, la zona de pitayos, obviamente no es temporada, ya visitaremos este lugar, en temporada de pitayos, pero bueno, así está, así está, así es, Amacueca, y esto, es como, la zona, no te puedo decir, más exclusiva, tienes todos, acceso, tienes, mira, pero, así está, así amaneces, diferentes, ¿sabes? Ahorita porque el amigo empezó a, a de alguna manera hacer algo, que no molesta, la verdad, pero, pues la belleza de este lugar, te atrapa, estoy fascinado, volverías, claro, mil veces mil, despertar así, es más, este, con hijas y sin hijas, con familia y sin familia, o sea, esto está para, disfrutarse siempre, tiene las cabañas, y tiene el área común, para que si tú quieres, juegos de mesa, la carnita asada, que nos aventamos ayer, ah, mira, una ardilla, una ardilla, oh, ya se nos fue, ahí está, tiene su jacuzzi, la iluminación, mira, y el increíble sonido del agua, aquí ya no se va a filtrar, el ruido del vecino, y este es el área en común, tiene, su, su zona de, bueno, ahorita te la muestro, te muestro un poco el lugar, y ya en el siguiente video, quiero dejar el puro sonido del agua, para tenerlo, para mis, propios videos, te digo, ha estado trayendo diferentes esculturas, y poco a poco, esto se empieza a convertir, así como en arte, ya empezaron con la limpieza, siempre limpio, mira, no me digas que no te gusta un lugar así, me estaban comentando que aquí van a ponerle peces, no tiene mucho, este lugar es relativamente nuevo, aún no se difunde tanto, bueno, excepto ahora que lo estás viendo, y que quizás quieras venir, pero créanme lo que dudé, en si darle así muchísima difusión, y hacer un video viral, de esto, porque, pues se descansa bien rico, entra en el agua, y sigue fluyendo, siempre hay un flujo, y este arroyo, río, proceso caudal de agua, proceso caudal de agua, o no sé cómo lo puedas, ver, entender, comprender, pasa por toda la ciudad, pasa por muchas tierras, este acuífero, riega toda la ciudad, y así va pasando, por diferentes tierras, ya me enredece con el telaraña, y mira nada más las escrituras, ¿a poco no está increíble? ¿te gustaría conocerlo? déjalo en los comentarios, ¿qué te parece? si quieres que te den más informes, sobre precios, paquetes, o solamente, quieres verlo, o quieres envidiarlo, como quieras, a final de cuentas, los sentimientos de los seres humanos, pues son muy complejos, habrá quienes digan, que es presunción, habrá quienes digan, que les estoy compartiendo, habrá quienes digan, pues no sé que digan, la verdad, esa es la complejidad, del pensamiento humano, y que alguien puede hacer, una escultura así, masculina, femenina, ¿qué simbolizan? ¿qué significan? pues para cada uno de ustedes, le dará, ese significado diferente, no sé que después, ¿qué es lo que más tiene? me no me ha explicado, lo hicimos más, no sé que tiene? me ha explicado que le dará, que es muysonantica, lo hicimos más, lo hicimos más, ¿Y bien? ¿Qué te parece? Deja en los comentarios ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Vendrías? ¿No vendrías? ¿Cuánto pagarías por estar aquí? Mira, acá está el encargado Leo los tres comentarios ¿Quieren que le pregunte cuánto cuesta? ¿Quieren saber cuánto cuesta? Los tres primeros comentarios los leo ¿Si quieren saber cuánto cuesta o no? A ver, vamos Aquí está el encargado ¿Quieren que le pregunte? Leo sus comentarios Sí, uno Tres Obviamente Sí, dos Tres comentarios positivos o tres negativos ¿Le pregunto o no le pregunto? Falta uno ¿Quieren saber? Ahorita le vamos a preguntar Buenos días Permíteme un segundito antes de que te vayas Que nos están queriendo preguntar nuestros amigos Alguna pequeña charla aquí contigo Hola, buen día Primeramente Ya te levantaste temprano Este Nuestros amigos Quieren saber El costo de la estancia aquí Aquí Como ves contamos con Cuatro cabañas Con la naturaleza en pleno ¡Wow! Primero La belleza Primero la naturaleza En segundo tenemos cuatro cabañas Y tenemos lo que es la casa club Ajá ¿Muestras salas? No sé Todavía está allá adentro Entonces nomás desde aquí afuera En un momento Y de aquí afuera Ya les compartiremos el video de todo el complejo Pero ahorita lo que quieren saber es ¿Cómo? 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 ¿Cuándo y dónde? Así ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos días? ¿Cuándo hay que reservar? Digo, porque la estancia no es así como que Un super hotel que puede llegar 100 gentes, ¿verdad? Es muy exclusivo esto Sí, sí Ok Entonces ¿Cuánto tiempo para reservar? ¿Cómo hay que reservar? ¿Y cuánto cuesta? ¿Qué es el clímax de la cereza? Mira, estando libre Puede rentar hasta de un día antes Ah, ok Esa temporada baja Ajá, temporada baja Fin de semana Nos preguntan también si es pit-friendly Ya ahorita Este, los que tenemos mascotas Son como nuestros hijos para algunos Son Sí, 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 sí puedes incluir tus mascotas Si es pit-friendly Si es pit-friendly O bueno, ya menos que traigas una víbora O alguna mascota así muy exótica Porque, pues, se te va al árbol Y ya no la agarras, ¿verdad? Oye, este, estoy viendo también Cafetales Pitallos Y nogales Nuez Nuez Nuez, café y pit-alla aquí mismo Lima Ajá Lima, plátanos ¿También hay plátanos? Sí, esa planta es de plátano La que tenemos aquí Ah, ok, perfecto Y tenemos varias, mira Entonces aquí se conjunta plátano Lima Lima Este, también vi granada 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 Café Café Nuez Nuez Pit-alla Pit-alla ¿Qué más tienen? Lima Ya, ya, ya dijimos Sí, pero sí hay varios, varios frutos Muy bien, entonces Eh, para reservar En temporada baja Y, y bueno Te lo vuelvo a decir en este video Me resistí así darle difusión Porque sé que más amigos van a querer venir A un lugar tan en contacto con la naturaleza Tan aislado Y que te levantes Escuchando el sonido del agua Y los, las aves Las diferentes aves Muy bien, entonces, a ver Son cuatro cabañas Uh-huh Cuatro cabañas Eh, en cada cabaña caben cuatro Uh-huh Unas tres y otras cuatro Las de la itera Muy bien ¿Verdad? Y tenemos acá también casa club Que como cuando es familia Todos Si rentan todo el predio Pues ya disponen de todo De la casa club Que fue el caso de nosotros Que tenemos ahí la casa club Muy bien Este ¿Cuánto cuesta la cabaña? La cabaña cuesta Dos mil novecientos noventa Por dos mil novecientos noventa pesos amigos Fíjate bien lo que estás pagando Dos mil novecientos noventa pesos Vas a amanecer así Así va a ser tu despertar Aquí en Amacueca El agua ¿De dónde viene el agua? Platícanos Tenemos nacimientos Aquí Es agua de manantial Sí, exactamente Puedes prácticamente Puedes prácticamente Tomarla Exactamente Si no quieres Rollos en tu cabeza Desde donde va naciendo ¿No? Ajá Mira, este es un nacimiento Muestra solo Ahí nace el agua A escasos metros Ahí atrás Solo le pegamos A ese tubito Para que Podemos verlo Sí Entonces Aquí no hay una bomba Atrás No hay un No, no Esa es agua Que nace ahí Nace aquí fuera Solo con el tubo La metemos Y Aquí la tenemos Y hacemos El pequeño Charquito Eso Increíble Y ahí se retorna A La corriente Que vaya abajo Muy bien Muy bien El nacimiento Que viene como De cien metros Aquí arriba Wow Fantástico O sea Te le puedes pegar al tubo Y estar tomando el agua Sí Y recordarles también Que en la En la Reservación De todos los espacios Hay un precio especial De Nueve mil Novecientos Noventa pesos Muy bien Perfecto Die Nueve mil Novecientos Noventa Por todo el espacio Y todo este espacio Es Literalmente Compartido Contigo Todo un día Entre Diecinueve Y veinte personas En su capacidad Wow Increíble Pues bueno Ya les estaremos Compartiendo Para que queden Este video Y no digan Ay Carlos Tú quieres agandallar Teléfono Permítame un poquito Sí Claro El público Porque luego Te van a estar Hablando Este Pueden contactarme Al 342 11 77 43 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El teléfono Lo regresan Y lo pueden estar Este Poniendo cuantas veces quieran Para que no digan que soy egoísta No quería Me resistía Porque quisiera conservar Que se conservase Este lugar Tan bello Pero no soy egoísta Así que ahí está el teléfono Ahí está el costo Y está Este lugar increíble En Amacueca Jalisco México Donde está ubicado Amacueca En la Laguna de Sayula Este lugar Compartimos Muchas Historias Con Jiquilpan Aquí a unos metros Está San Gabriel Y a escasos metros Más Está Jiquilpan Jalisco Jiquilpan Jalisco Y Jiquilpan Michoacán Tienen Toda la historia En común Porque los franciscanos En tiempo De la peste Hubo esa gran concentración Esa gran congregación Y todas estas Eh Ciudades Eh Prehispánicas De alguna manera Se llevaron a Jiquilpan Por eso tenemos Esa afinidad Con esta región Con estas regiones Aquí En aquellos años prehispánicos Esto era lago Abajo Un poco Unos metros más Está el lago Que se ha secado Bueno Que la naturaleza Pues así va cambiando Se secó el lago Pero aquí hubo Los mismos asentamientos En la misma época Que se asentaron Allí en Jiquilpan De alguna manera Tuvimos un conflicto Porque Los purépechas O sea nosotros Quisimos invadir Y conquistar Esta zona Y ellos pidieron Ayuda Al rey Colimán Para podernos Combatir Y que no entráramos Nosotros Es decir Los michoacanos Hasta acá Hasta Jalisco Así que Pues bueno Hay mucha historia Se fundó También Estas ciudades Por franciscanos La evangelización Y el hecho De que hables español Fue también Producto De la conquista De los españoles Y la evangelización Y las creencias Son muy parecidas Porque son también Franciscanas La doctrina Católica Fue por franciscanos También vemos Muchas esculturas Nos decía ayer Nos compartía el dueño Que quería Hacer un Pues una especie De jardín Entre jardín Botánico Jardín De esculturas Un Algo Sin precedente Y que fuera así Con esa magia Aquí en la macota Así que Pues bueno Te agradezco Te dejo seguir trabajando No te quito más tu tiempo Ahí para que saludes Y te conozcan también Nuestros amigos Sale Gracias Y pues bueno Esto es Amacueca Y No me quise ver egoísta Aunque Si lo soy Todos lo somos Un poco Este Quisiera que Pues que este lugar Se conservara así Pero bueno Obviamente no es mi espacio Y por eso te lo comparto Siempre lo que hacemos Pero El darle difusión Sé que 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 va a empezar a venir Más gente En cuanto lo descubran En cuanto conozcan Las bellezas De este lugar Híjole Pues yo no nomás Vendré aquí Que envidia la verdad Quien Quien vive aquí Y quien tiene La fortuna De que el agua Nazca Uy Imagínate nada más Eso es Maravilloso Maravilloso Vamos a bajar Vamos a seguir avanzando Esta es otra De las cabañas Esta tiene Vidrio Y entonces Si tú quieres Amanecer Y ver la naturaleza Pues bueno Simplemente Con las cortinas Abiertas El concepto está Uff Que me voló la cabeza Me voló la cabeza Quiero algo así Deseo algo así Sueño con algo así Y bueno Moriré Deseando algo así Yo creo Pero Está increíble Que puedas Conjuntar Todo Cafetales Nogales Imagínate Nada más Levantarte Esperar Que los granos Maduren Y hacerte Tu propio café Recién Ay Recién Extraído No 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 Eso Esa idea Vuela por mi mente Y bueno Todo este espacio Ve como está La forma de Del tabique Diferentes esculturas En todo Lo largo De De estos caminos Pues le dan Esa magia A este lugar Que Ay no sé Pues es este Pues simplemente Exquisito Y hoy te lo quería compartir En parte Si en parte No Sé que darle Difusión A una ciudad Pues se requiere Porque sé que Que la inversión Pues es Es mayúscula Pero hay una parte De mi que dice Híjole Si mientras más gente La conozca Más gente va a venir Y puede Complicarse También un poco Pero Simplemente Un amanecer Así Entre la humedad La La Semineblina El microclima Que te Que te da aquí Pues está increíble Y aquí es otro Camino Para llegar Allá Simplemente Exquisito Un lugar Que tienes que conocer Tienes que tener Tu propia experiencia Esto no es para Venir a andar En racers No es para Venir a andar En moto Es para Venir Y amanecer Y amanecer Así Escuchando Te lo juro El ruido del agua Esporádicamente Que hoy haya tocado Que un vecino Esté haciendo Alguna construcción Pues bueno No pasa nada No siempre Será así ¿Verdad? Pero Déjate Llevo ya A la última A la última Área Que es la zona De fogata La zona De fogata Este Pues ayer Llovió No pudimos Usarla Está entre Pitayos No sé Si se llama La 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 Cactácea Que nos Regala Esos Frutos Tan Maravillosos Que es la Pitaya Pero ve Nada más Esto Esta escalera Que no te lleva A ningún lado Simplemente Es otra Escultura Increíble 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 Esto es Esto es recién Esto es nuevo Amigos O sea Esto no tiene Mucho tiempo Por eso Está Así Ya está Terminado Ya está listo Pero todavía Se conserva Así Ve Simplemente El Tabique Para hacer La fogata Esto es Amacueca Jalisco Esto se llama La puerta Aquí en Amacueca Este lugar Se llama La puerta Debe ser La puerta Al cielo Al cielo La puerta Dicen que Al nopal Solamente Se le va A ver Cuando tiene Tunas Bueno No sé Cómo se llama Esta cactasia La verdad Hoy Por acá Escucha Una ave Déjame Es que Simplemente Exquisito No te puedo No alcanzo En este video A poderte Traer A la belleza De este lugar La verdad Y ahora Sí que Te lo voy A dejar A ti Si quieres Compartir O si no Lo quieres Compartir Si quieres Ser envidioso Y que nadie Más sepa Pues no lo Vas a compartir Igual Sabes que Si hay envidia Dentro de mí Claro Como todos Los sentimientos Humanos Soy humano No soy Extraterrestre Y estaba En En esa Parte En esa En ese Yin-Yang En esa disyuntiva De Les compartimos No les compartimos Simplemente Sentarte Mira Ando en pijama Todavía Ando en pijamado Si ando en pijama Todavía no se levanta Mi familia Pero está maravilloso Es más No entraba nada De luz No sabía Que horas eran Mira nada más ¿Hacia dónde queda? Justo en la laguna De Sayula Este lugar Quedó aislado Déjame De explicarte Un poco El por qué Quedó aislado La carretera La carretera Que va de Guadalajara A Colima Pasa A dos kilómetros De aquí La autopista Guadalajara Manzanillo Pasa A unos ¿Qué serán? Unos Cuatro O cinco kilómetros De aquí Es decir Pasa por un costado De la libre Y pasas por media laguna De Sayula No sé si alguna vez Has tenido la oportunidad De pasar la autopista México-Guadalajara Este No Me quedo mucho Con la México-Guadalajara México-Guadalajara Pasa por un lado De Cuizeo Guadalajara-Manzanillo Cuando tú te vienes De Manzanillo Hacia Guadalajara Pasas por la laguna De Sayula De la laguna De Sayula Ahí tienes la salida Hacia Macueca O hacia Sayula Cualquiera de las dos Que puedas usar De Guadalajara Estás a Una hora de Guadalajara Si quieres usar Pura autopista Autopista De nuestra región Allá de Saboyo Jiquilpan Agarras autopista La barca O bueno San Francisco de Rivas México-Guadalajara Macrolibramiento Sales Guadalajara-Manzanillo A una hora O bueno Ya desde el Macrolibramiento Estarías hablando De cuarenta minutos Estás aquí En la laguna De Sayula En la laguna De Sayula Te sales Hacia Macueca Ya sea que Tomes la salida De Macueca O si te pasaste En la salida De Sayula En la caseta Sales Hacia Hacia Sayula Y ya nomás Te retornas Hacia Macueca Esta es la ruta Hacia Tapalpa Amigos Esta es la ruta Hacia Tapalpa El día de hoy Conozcas también El por qué Se está desarrollando Esta zona Y cómo desarrollar Un pueblo Simplemente Haciendo las cosas bien Buscando Querer a un pueblo Y así se está desarrollando Macueca Una ciudad limpia Tiene la escoba De oro No vas a encontrar Basura Digo Vas a venir Y vas a decir Diga Carlos Una bolsa No No hay basura Si encuentras Una bolsa Pues bueno Va a ser muy Muy poco común Pues Un pueblo limpio Un pueblo limpio El agua Es de manantial El agua Es de manantial Literalmente Puedo pegarme Al grifo Al tubo Ese que ves Saliendo agua Y estar tomando El agua Puedes venir Y estar aquí Y descansar En una zona Como esta Tienen un hotel Te mostraba Te mostraba El hotel También mi esposa Ha estado subiendo Algunas historias Y sé que algunas De ustedes Amigas Les han estado Preguntando a mi esposa ¿Dónde es? Yo quiero ir Pues bueno Y aquí está el lugar Ya sabes cuánto está Y ahí tienes el teléfono Ve el video completo Ahí va a estar el teléfono Vuelvelo a ver Si ya lo estás viendo ahorita Oye Carlos Ya pasó el número De teléfono No lo tengo en la mano Ahorita Para podértelo dar No lo anoté Ahí está en el video Quedó documentado Y este lugar está así Esta es la magia Y Ve cómo están montadas Las cabañas Increíble concepto También Me fundió Dice que eres Tú Eres el resultado De lo que vives De lo que comes De lo que haces Y de lo que viajas Entonces Cada viaje Te aporta Nuevas ideas Para meterlos A tu propia vida Y hoy Me llevo Muchas ideas Que quisiera hacer Quisiera desarrollar Quisiera emprender Y quisiera rescatar De mi propio pueblo Yo hoy te invito Jiquilpense Si Si A ti Jiquilpense Que me estás viendo Esto es exclusivo Para los de Jiquilpan Por favor Los demás amigos De otros municipios Que me están viendo Ignórenme Yo te invito A ti Jiquilpense Que me estás viendo Que rescatemos Ese afluente De agua Que tenemos En la parte alta Del Cerro San Francisco Que se llama Salate Que de verdad Tenemos que Híjole No dejar O presionar Al gobierno O presionar A nosotros mismos Y rescatar Lo que es nuestro De verdad Aquí no sabes Cómo valoran Y cómo cuidan Todo Y me da tristeza El En que nuestro pueblo Nos Teniéndolo No se No se haga No se desarrolle Así que Ahí está el reto Por eso te digo Que me llevo Muchas cosas De Amacueca Pero lo único Que me llevo Son ideas Lo único Que me llevo Es ese sentimiento Que tienen los Amacuquenses De querer a su pueblo De amar a su pueblo De luchar por su pueblo La verdad Admirables por eso Y hoy Pues hoy te quería compartir Un poco De lo que fue mi amanecer De lo que fue mi despertar Obvio Después de ir al baño Claro Así que Pues hoy Desde la puerta Desde este rinconcito Te mando Saludos Vamos a cambiarnos Para De alguna manera Ya estar listos Pero no sin antes Mira No sin antes Haberte compartido Un poquito Lo que fue Nuestro amanecer Espero que algún día Tengas la oportunidad De venir Espero que algún día Tengas la oportunidad De conocer Y que tengas Tu propia Experiencia de vida Tu propio Sentimiento De este lugar Te aseguro Que vas a sentir Eso que siento De querer rescatar Esa agua Que nace Y que cueste Lo que cueste Tiene que regresar A Jiquilpan Tiene que regresar A las fuentes Del Salate Quizás es un sueño Quizás solo soy yo Quizás solamente Me desperté Un domingo Con esa idea Pero si tú Eres de Jiquilpan Y sabes Que tenemos Esa belleza Del lugar Y tenemos Esos manantiales También Desperdiciados Subutilizados Pues vas a darte cuenta De lo que hemos perdido De lo que todos Y no me quiero No me quiero enojar Y expresar Porque estoy Muy relajado Pero lo que todos Hemos sido Cómplices de perder Hasta ahí mi comentario Ojalá Que se rescate Que lo rescatemos Todos Y todas Y sepamos Apreciar Las nuevas generaciones Es lo que la naturaleza Nos deja Saludos a todos Soy tu amigo y servidor Carlos Flores Hoy En esta ciudad En este rinconcito En este lugar En unas cabañas De Super lujo De miedo No sé Usa el calificativo Que quieras Y la expresión Que quieras En Amacueca Jalisco México Saludos a todos Te invito a ver El video completo Si te tocó ver Ya la parte final Te invito a que lo veas Completo Gracias a todos Los que están Mandando estrellas Gracias como siempre Por apoyarnos Te invitamos A que te sigas Suscribiendo A nuestro canal De YouTube A nuestra cuenta TikTok Y a todas Nuestras redes sociales Carlos Flores Desde Amacueca Jalisco México Vámonos